Gloria al Señor Yo quiero que busques en tu Biblia Vamos a leer unos cuantos versículos en Lucas 12 A partir del versículo 22 Lucas 12 A partir del versículo 22 Vamos a leer unos cuantos versículos ahí El Señor tiene una palabra poderosa en esos versículos Lucas 12, 22 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dijo Jesús luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis La vida es más que la comida Y el cuerpo Que el vestido Considerar los cuervos Que ni siembran Ni ciegan Ni tienen despensa Ni graneros Y Dios los alimenta No valéis vosotros mucho más Que las aves Y quien de vosotros Podrá afanarse Añadir a su estatuda A un codo Pues si no podéis Ni aún Lo que es menos ¿Por qué os afanáis por lo más? Considerad los lirios Como crecen No trabajan ni hilan Mas os digo Que ni aún Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si así viste La hierba Que hoy está En el campo Y mañana Es echada Al horno Cuanto más vosotros Hombres de poca fe Vosotros Pues No os preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Ni estéis Ansiosamente En inquietud Porque todas Estas cosas Buscan la gente Del mundo Pero vuestro Padre Sabe que tenéis Necesidad De estas cosas Más Buscad El reino De Dios Y todas Estas cosas Serán Añadidas Una maravillosa Palabra Esa palabra La leemos Con mucha frecuencia Pero hay que tener Siempre presente ¿Por qué Nos afanamos? No importa La enfermedad ¿Por qué Nos afanamos? El Señor Hasta las aves Los lirios Del campo Las flores No hacen nada Y el Señor Está ahí Más ustedes Si tienen enfermedad Si tienen escasez Si tienen problemas Económicos No importa El Señor Se preocupa Por ti El Señor Está preocupado Por ti Que viniste hoy Con un problema El Señor Está O sea Dando Con júbilo Todo lo que tiene Todo lo que tú necesitas El Señor Te lo da Todo 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 No hay nada Todo El Señor Te lo da Si estás enfermo Deuda No importa El Señor Está aquí El Espíritu Santo Está aquí Para confortarte Para decirte Y darte una mano Y decirte Yo estoy aquí Así que Solo necesitamos Que su presencia Esté en medio Nuestro Que su presencia Te toque En esta noche Pídele al Señor Que su presencia Te toque En esta noche Que no Pasemos esta noche Por esta iglesia Y que pasemos Así Si has venido A buscar algo Pues búscalo Con fervor Si has venido A darle gracia Al Señor Porque el Señor Te ha promovido En el trabajo Te han hecho Algún aumento Te han prometido Algo Dale gracias Al Señor Dale gracias Al Señor Presentemos Este tiempo Al Señor Padre Te alabamos Te exaltamos Te damos gloria Te damos honra Toda la majestad Es tuya Aquí estamos Por ti Y para ti Señor Este culto Te lo presentamos Señor Mira nuestras Alabanzas Señor Mira la adoración Mira todo el servicio Que está en esta noche Señor O te lo presentamos Señor Como olor fragante Señor A ti la gloria Señor Bendice Señor Liberta Señor Restaura Al caído Señor Salva Sana Oh Espíritu Santo De Dios Muévete Muévete con poder Y gloria Muévete Muévete Señor Por cada rincón Muévete los corazones De la gente Llévate la angustia Llévate la impaciencia Señor Llévate la enfermedad Llévatelo Señor Presentamos este tiempo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Tú eres la razón Señor Única razón Única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Somos tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y es que no hay nadie Tú Eres la única razón La única razón De mi adoración Eres tú Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Y eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso ¿Quién como tú Señor? Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres el único motivo Para vivir Eres la razón Por la que estamos Aquí reunidos Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Envencible Y por siempre Y eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Mi Dios Es capaz De cualquier cosa Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Te adoramos Rey Te adoramos Eres todo Eres todo Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Vamos una vez más Poderoso Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie que se compare A nuestro Dios Aleluya 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 Oh estamos expectantes Estamos aquí reunidos En esta noche Y es una magnífica noche Para ver La manifestación Del poder De nuestro Dios Hoy podemos Hoy pueden pasar Cosas Creemos Lo que la palabra De Dios Dice Que los ojos De los ciegos Serán abiertos Los oídos De los sordos Oh creemos Creemos Que se manifiesta El poder de Dios En esta noche Quiero vivir Cerca Quiero escuchar Los ángeles Cantar a una voz Aleluya Santo, santo Podero Tú eres digno Oh no hay otro Dios poderoso El gran yo soy Quiero estar cerca De tu corazón Amar tu palabra Amar tu palabra Y escuchar tu voz Y ver huesos secos Con vida Con vida otra vez Cantar a una voz Aleluya Santo, santo Dios poderoso Dios poderoso El gran yo soy Eres digno No hay otro No hay otro Poderoso El gran yo soy 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 La tierra La tierra Tiembla ante él Los demonios huyen Al mencionar el nombre Del rey de reyes Ninguna potestad Ninguna potestad Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder Del gran yo soy El 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 gran yo soy Solo di la palabra Aleluya 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 Santo, santo Dios poderoso El gran yo soy 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 La tierra Reine reyes, ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Señor, tú eres real. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, y eres digno. No hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Vamos una última vez, la tierra. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre, Jesucristo. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, aleluya, 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 aleluya Y Él es el único que puede salvar Oh, con su poder, las montañas se mueven Todos necesitan amor y esperanza Dios que... Todos necesitan perdón y esperanza De un Dios que salva Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció Aún con mis temores, sé que me aceptas Lléname Lléname otra vez Mi vida te ofrezco Para seguir tus pasos A ti, Dios A ti me rindo Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Y Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús la muerte venció En la tierra En la tierra En la tierra Tu luz brillará Cantamos Por la gloria Por la gloria De tu majestad Cristo Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció En la tierra En la tierra Tu luz brillará Cantamos Con la gloria De tu majestad Jesús En la tierra Tu luz brillará Cantamos Con la gloria De tu majestad Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Nos rendimos por completo a ti Señor De donde vendrá mi socorro De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Por eso ante ti Señor Nos rendimos ante ti Aquí estoy con manos alzadas Pues tú todo lo diste por mí Aquí estoy mi alma a ti Tú yo soy Señor Aquí estoy con manos alzadas Vengo pues tú todo lo diste por mí Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy con manos alzadas Vengo pues tú todo lo diste por mí Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy con manos alzadas Vengo pues tú todo lo diste por mí Aquí estoy mi alma a ti entrego Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy yo Aquí estoy mi alma a ti entrego Aquí estoy mi alma a ti entrego Señor Señor Aquí estoy mi alma a ti entrego Señor Aquí estoy mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy mi alma a ti entrego Aquí estoy, con mis manos alzadas vengo Pues tú todo lo diste por mí Tú y yo soy Señor Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Haz lo que tú quieras Señor Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria, en gloria Transformado soy por tu espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria, en gloria Transformado soy por tu espíritu Decimos de gloria, en gloria Gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria De gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria, en gloria De fe, oh Dios Ya no vivo No vivo yo, Cristo vive en mi barro En tus manos de gloria, en gloria De fe, oh Dios De gloria, en gloria Transformado soy por tu espíritu ¿Cuántos son transformados? Tú eres quien vive, Señor Aleluya Gloria Gloria a Dios ¿Cuántos quieren seguir cantando? Sí Vamos a cantar una más Un canto de júbilo Aleluya Aleluya Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo viene Aleluya, aleluya No son simples palabras Nuestra esperanza está en Cristo Jesús Tenemos más que motivos para decirlo Dios es bueno Bueno, eterno Su reino se establecerá Alto y sublime Su trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria Cantando 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 Bueno e incomparable Dios cantando Santo Bueno e incomparable Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Alto y sublime Su trono Algo nuevo está por comenzar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por despertar Cielo y sublime Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tu reino se establecerá Tu reino y gloria Cantando 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 Bueno e incomparable Dios cantando Cantando Bueno e incomparable Dios Aleluya Aleluya De ese aplauso más fuerte Para el Dios que los salvó Que los redimió Aleluya Viva Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Pueden sentarse mis hermanos Saludamos A todos los que nos visitan Por primera vez Los que ya esta es su segunda Tercera vez Usted sigue siendo bienvenido Saludamos A todos nuestros hermanos Que Han dispuesto su corazón Para congregarse en esta noche Y recibir la palabra de Dios Pero también trajeron alabanzas Al Dios de los cielos Quiero saludar también A los que me están escuchando A través de la radio En las diferentes frecuencias Damos gracias al Señor Por ustedes Ustedes Para nosotros Es una señal De la manifestación De la gloria postrera También saludamos A los que me están viendo Por la televisión Que el Señor le bendiga Ahí donde quiera Que usted se encuentre Saludamos a los que También por internet Nos están sintonizando También para usted Que la gloria de Jehová Repose en su vida En esta noche En esta noche Tal como Hemos llamado Estos cultos Jueves De unción y poder Yo quiero leer Unos agradecimientos De hermanos Que en un momento Determinado Tenían Una petición Delante del Señor Pero que ahora Esa petición Se convirtió En acción de gracia Margarita Rincón Da gracias al Señor Por la recuperación De su madre Chocasta Román Da gracias al Señor Porque el pastor Oró Por lo que Tenían Problemas En la rodilla Y ella Recibió Sanidad Leida Da gracias al Señor Por la recuperación De su nieto Sebastián Tenía una bacteria Y el Señor Lo sanó Victoria Da gracias al Señor Porque en su casa Entraron unos ladrones Y el Señor La guardó Susana Guerrero Da gracias al Señor Porque Preservó la vida De ella Y la de su hijo De un accidente Agustina Vido Da gracias al Señor Por la reconciliación De sus hijos Wendy Silvestre Da gracias al Señor Por la provisión De empleo Y el milagro En su familia Yamili Velaz Que agradece al Señor Porque la presentación De su tesis En medicina Fue un éxito Carmendilia Da gracias al Señor Por la recuperación De su primo El jueves pasado Estuvimos orando Por él Estaba en cuidado Intensivo Y el viernes Lo sacaron De intensivo Alba Lidia Cedrada Gracias al Señor Porque tenía Nódulos En su seno Izquierdo Y Dios Hizo el milagro Marisabel Da gracias al Señor Porque el jueves Pasado Entró un ladrón A su casa Hablaron Y no le hizo daño Vea que bien Griselda Polanco Da gracias al Señor Porque su hija Presentó tesis Y le fue aprobada Con 98 puntos Ahora vamos a leer Las peticiones Que han llegado En esta noche Pero antes Yo quiero leer Unos versos De la palabra de Dios Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego En mi boca Cántico nuevo Alabanzas A nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Bienaventurado El hombre Que puso En Jehová Su confianza Gócense Y alegrense En ti Todos los que Te buscan Y digan Siempre Los que aman Tu salvación Jehová Sea Enaltecido Aunque afligido Y se lo abrió Pide oración El lunes Tendrá una cirugía Para salvarle El riñón Derecho Siomara del Rosario Pide por la recuperación De su hija Fue operada De emergencia Dice aquí Rosa María Mejía Pide oración Para su esposo Johnny Abreu Será operado Mañana De una hernia En la plaza De la salud A las ocho De la mañana Milagros Tiene muchos Vómitos Por causa De piedra En los riñones Y en la vesícula Agustina Sánchez Pide oración Por sus rodillas Se cae Sin resbalar Y sin chocar Con nada La hermana Edilenia Pide oración Por sanidad De sus riñones Y porque Le permita Tener una niña Vean que bien Ella quiere Tener una niña ¿Cuántos creen Que Dios Se la puede dar? Amén Yo lo creo Una petición Así específica Amén Bueno pues Aquí están pidiendo Un anónimo Pide oración Por liberación Para sus compañeros De trabajo Incluyendo aquellos Que están envueltos En hechicería Y la llevan A la oficina También pide Liberación Para sus familiares Para que sean Salvos Y libres De toda esclavitud María Valdés Pide la oración Por Juan Encarnación Tiene cáncer En los pulmones Y él dice Que tiene fe Que Dios Lo puede sanar También pide oración Por su hermana Para que pueda salir De ese trabajo Que le roba la paz Kevin Mercedes Pide por salud Tiene los riñones Lleno de piedras Hermano ¿Qué usted notó En todas estas peticiones? Los riñones Muchas peticiones Por riñones Por riñones enfermos Y yo voy a invitar A la iglesia Que se ponga Sobre sus pies Voy a pedir A la hermana Indara Santana Voy a pedir Al hermano Efraín Melo La hermana Indara Santana Va a estar orando Presentando al Señor Las peticiones Que mencionamos Y el hermano Efraín Va a estar orando Presentando Esas peticiones De esas personas Que nos están Escuchando Por internet Nos están Escuchando Por la radio Y nos están Viendo por la televisión También aquellas Peticiones Que no nos llegaron Pero que en esta hora También Mis hermanos Levanta su petición Delante del Señor Gloria a Dios Vamos a tomarnos De las manos Mis hermanos Y vamos a hacer De cada una De estas peticiones Como si fuera nuestra En el nombre De Jesús Padre te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Señor Exaltado sea Tu nombre Padre amado Aleluya Te glorificamos Padre Estas peticiones Llegan Señor Porque hay una Esperanza Y una fe De un Dios Todopoderoso Aleluya Padre Recompensa La fe De cada una De estas personas Padre amado Aleluya En el nombre De Jesús Que tu nombre Sea exaltado Señor Porque tu te vas A glorificar En el nombre De Jesús Padre El que pide Por liberación Lleva liberación Señor Padre El que pide Por salvación Lleva salvación En esta hora Señor Padre El que pide Por salud Lleva salud Padre amado Padre Mira los que están Enfermos Por los riñones Señor Pasa tu mano Sanadora Aleluya Y que ellos Testifiquen De que tu le has Sanado Señor Padre Mira los enfermos De cáncer Sánalos Señor En esta hora En el nombre De Jesús Que sea Enviada La palabra Señor A través De los medios Los que están En los hospitales Señor Aleluya Padre El que no pudo Enviar su petición A ellos También Señor Es enviada La palabra De sanidad En esta hora Todas estas Peticiones Señor Están en tus manos Padre amado Y por fe Sabemos Señor Que se convertirán En agradecimientos Porque tú Te glorificarás Señor Y esas personas No serán Como los nueve Leprosos Señor Sino que te darán Toda la gloria Y toda la honra Porque solamente Tú eres merecedor De ellas Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Oh Señor Padre amado Seguimos ante tu presencia Espíritu Santo Intercediendo Señor Por aquello Padre que No pudieron llegar Hasta aquí Espíritu Santo De Dios Y poder traer Su petición En persona A este lugar Señor Te hablamos Espíritu Santo Por aquella persona Que se encuentran A través de los medios Señor A esa persona Que están allí En el internet Espíritu Santo A esa persona Que están al frente De una televisión En este momento A esa persona Que están en la radio No importa En qué lugar Del mundo Tú te encuentres El Espíritu Santo Allí te alcanza Y ese anhelo Que tú tenías De tal vez De que tu petición Estuviera aquí En este lugar Tú entiendes Tal vez Que la presencia De Dios Solamente está aquí No El Señor Llega hasta allá A donde tú estás Y el Señor En este momento Te sana En el nombre De Jesús Aquellas personas Que están postrados Que no se pudieron Levantar Tal vez De una cama El Señor Llega hasta Donde ti También Te pasa Tu mano Sanadora En este momento Y tú Te sanas En el nombre Poderoso De Jesús Oh Espíritu Santo De Dios Visítale En este momento Señor En el nombre De Jesús Hecho está Para su gloria Y para su honra Amén Gloria a Dios Pueden sentarse Mis hermanos Ahora dejamos Con todos nosotros A nuestro pastor Gloria a Dios Vamos inmediatamente A prepararnos Para ofrendar Presentar Diezmos Y primicias Al Señor Padre Queremos Dedicar A ti Traer Ante ti Con reverencia Y reconocimiento De tu bondad Y de tu provisión Nuestras ofrendas Para nosotros No es un accidente Del culto Tampoco es Una parte Forzada Es una gran Oportunidad Que tenemos Cuando podemos Ofrendar Solamente Ofrenda Quien ha recibido Y es agradecido Por eso Señor Con gozo Y con alegría Con agradecimiento Queremos Que tu reciba Esta expresión De gratitud En el nombre De Jesús Amén Los hermanos Le dan la oportunidad De ofrendar También los que están Por internet Ya habilitamos Otra vez Nuestra página Que estaba Deshabilitada Para el tema De las ofrendas Gracias al Señor Ya se pudo Resolver El problema Que teníamos Un saludo Para todos Los que están Con nosotros Que nos están Visitando Y no son Evangélicos Todavía Me gustaría saber Cuantos amigos No evangélicos Están aquí Levanten su mano Para saludarle Dios los bendiga Dios los bendiga Allá atrás Dios te bendiga Todos los que están Allá arriba También Dios los bendiga Hermanos Recuerden que Los jueves Hay que invitar Amigos también Es muy propicio Invitar Compañeros de Trabajo Los jueves Usted le dice Mira Para en vez De tú Irte A ver El juego De pelota O irte Para el cine O a disfrutar De un apagón En tu casa Vámonos Para la iglesia Amén Vamos a gozarnos Para la iglesia Y lo único Que se te puede pegar Es una bendición Así que Téngalo pendiente Para que siempre Invite Amigos A la iglesia Queremos decirle Que estamos Aquí en la Castillo Mar Que setenta y cuatro En la ciudad De las romanas De la república dominicana El que quiera venir Para acá Arranque Coja un avión Y caiga aquí Aquí hay aeropuerto Amén Y pueden venir Y acompañarnos También Estamos aquí En este culto Que cada jueves Celebramos A partir de las siete De la noche Hora de la república Dominicana Y si ve la iglesia Llena No se preocupe Que le vamos a encontrar Espacio Siempre tenemos Espacio Para todo el que quiera Venir Amén Amén Ese amén Está flojo Amén Amén Gloria a Dios Hay algunos hermanos Dicen Espíritu Santo Quítale ese pensamiento Al pastor Para que no hable de eso No Nunca Podemos estar llenos Siempre tiene que haber espacio Deseo un viejo pastor Amigo De muchos años Que las iglesias Siempre tienen que contar Con asientos vacíos Para los que van a llegar Siempre Nosotros no estamos cumpliendo Con eso Tenemos que luchar Por cumplir con eso Y por eso estamos orando Por Canaán Amén Ya nos estamos armando Para Canaán Y todo lo que vamos a hacer En Canaán Este año Porque la hierba Se secará Amén En el nombre del Señor El próximo Mañana Viernes Tenemos actividades De hombres y mujeres Recuerden Estamos Alternando Es el cuarto Viernes El que viene Entonces el segundo Y el cuarto viernes Tenemos actividades De hombres Y mujeres Igualmente El segundo Y el cuarto Sábado Tenemos actividades Solteros Y eso es Para que se adapten De que no es siempre Tienen que aprovechar Los días Que van a ser Los jóvenes Si están siempre Los sábados VIP Y tienen más pila Que nunca Porque se están preparando Para el gran congreso Que tenemos Los días 26 y 27 De febrero Y estamos muy contentos Porque Los últimos años El congreso Se ha llenado Dos semanas Antes Y creo que este Se va a llenar Un mes Antes Si Si todo sigue Como va Así que Damos Muchas Gloria Al Señor Y estamos Estamos Pensando Y Y tenemos Algunas ideas Para Para expandir Todo esto Que se puede hacer También El lunes Vamos para Cuantos sabían Que vamos para San Juan De La Maguana Un grupo De jóvenes Vamos para San Juan De La Maguana Porque estas son Misiones Para nosotros La juventud De la iglesia ¿Verdad? Los que no nos duelen Los huesos Lo que Lo que podemos Todo terreno ¿Verdad? Llegar Evangelizar Salir de aquí De madrugada Llegar Evangelizar Dar un culto Poderoso Danzar en el espíritu Hacer que los cielos Se abran Y virar para atrás Cuatro horas más Y venir Para su casa ¿Eh? Eso es para jóvenes Amén Si usted no se siente Joven hermano Quédese Porque Yo estoy como Gedeón Seleccionando Los que Van al campo De batalla Pero Estamos contentos Vamos para allá En el nombre Del Señor Y esperamos Que Dios Se glorifique Poderosamente En el granero Del sur Que Que necesita El Señor El Señor Nos llevó Por un avivamiento Que está comenzando En esa zona Y Y en eso Estamos enfocados Quiero que ayunen Y oren Porque Vamos a ministrar Liberación En San Juan Creo que la iglesia Necesita Utilizar Utilizar los recursos Espirituales Y Y la fama De San Juan Tenemos que cambiarla Tenemos que cambiar De que hay gloria De Dios En San Juan De la Maguana De que hay poder De Dios Fluyendo En San Juan De la Maguana De que hay una iglesia Vigorosa Que se levanta Y queremos ver Todos los templos Llenos Y abriéndose Nuevos templos En esa provincia Para la gloria De Dios Y que ese avivamiento Llegue a la frontera La frontera Necesita La gloria Del Señor Y Y Y el diablo Solamente retrocede Cuando hay una iglesia Llena del poder De Dios Satanás No entiende Otro código No le hable Otro código A Satanás Y que mira Que yo te quiero aconsejar El diablo No entre en eso Es con fuego Es con candela Que se le echa Para atrás En el nombre De Cristo Jesús Póngase de pie En esta hora Aleluya Bueno Tenemos a la hermana Paola de Jesús Y su esposo Paola ven Ponte aquí Por si no No da tiempo El domingo Venga varón También usted Ya usted De la familia Paola La hija De la hermana Cecilia Se nos fue A estudiar A la madre patria Pues hombre Allá se encontró Con este joven Y pues hombre El lunes Van a celebrar Su boda Así que Si usted La ve Casada No se asuste Estamos muy contentos Que están por aquí Y nos sentimos bien Con ustedes Y que disfruten Ese tiempo Amén Amén Gloria a Dios Ya tenemos Una generación Ahorita estaba Escuchando Que presentaron Tesis Que se graduaron Que de médico Que Yo estoy asustado Hermano Aquí se ha Una generación Completa De muchachitos Que estaban En días pasados Pequeñitos Y ahora Están Todos profesionales Para la gloria Del Señor Amén Eso es gloria De Dios Es una bendición Y hermano Estoy orando Para que La mayoría De los profesores De las universidades De esta ciudad Y del país Sean cristianos Evangélicos Convertidos Llenos del poder De Dios Así que quiero Que todos Que muchos De esos muchachos Y profesionales Ya graduados Que vayan A la universidad Si hay que hablar Con Abinader Hablamos Si hay que hablar Con el de la UFE Que es mi amigo Y hermano Hablamos Para que haya Muchas antorchas Si hay que hablar Con el rector De la UAS Hablamos Tenemos Recursos Humanos Que no lo van a ver Como un trabajo Nada más Lo van a ver Como un servicio A la patria Y como una misión Espiritual Eso Eso es necesario Iglesia Eso es necesario Y en el nombre Del Señor Lo vamos a ver Quiero invitarle A buscar en sus Biblias Deuteronomio Capítulo 7 Gloria a Dios Aleluya Deuteronomio Capítulo 7 Yo quiero Que me busquen Esa alabanza De Ruk Mister Dios lo hará Otra vez El Señor Me ha dado Una palabra Que Que está Enfocada En la fe Y Y en lo que Tiene que ver Esa historia De Manifestación Del poder De Dios Alrededor De nuestra vida Cierra tus ojos Y dile Señor Háblame En esta noche Vile Espíritu Santo Háblame Háblame En esta noche Quiero tener Una experiencia Contigo Quiero que te manifieste Ahora Abre mis ojos Despierta El que está Durmiendo Ellos Digan Que el fracaso Te alcanzó Tal vez te hieran Más veras Que aún estarás En pie Que por la fe No has de caer Y si no ves La puerta abierta Para ti Abre los ojos De la fe Y corre sin dudar Que Dios hará Donde no hay Porque yo sé Que aún hay Tienes Que el mar Remover Y se levantará Hoy sueños Resucitarán Lo creo Porque sé Que no hay Difícultas Tus mares Abrirán Porque lo hará Otra vez Su nombre Será Yo soy Le creo Porque sé Que En el fiebre De Dios Y Dios Lo hará Otra vez O si tú Has estado Batallando Si tienes Un reto Frente a ti Si Satanás Te está amenazando Si el enemigo Ha Levantado Ejército Alrededor de ti Yo quiero Que tú levantes Tu mano En esta noche Y al levantar Tu mano Tú estás Diciendo Dios Lo hará Otra vez Aleluya Al levantar Tu mano Tú estás Emplazando Al enemigo Él lo hará Otra vez Ay Santo Hay piedras Que él va A remover Y te levantará Los sueños Resucitar Los sueños Van a resucitar Porque sé Oh yo no sé Si alguien había Pensado Que sus sueños Se murieron Hoy Hoy Esta noche Se van a resucitar Se van a resucitar Aleluya No importa No importa Que haya dicho Zambalá No importa Que haya dicho El enemigo No importa No importa La oscuridad Que esté Alrededor De tu vida De tu vida Aún hay piedras Que él va a remover Y te levantará Y te levantará Hoy sueños Resucitará Lo creo Porque sé Que no hay dificultad En tus mares A brindar Porque lo hará Otra vez Su nombre Es el gran Padre en tu nombre Vamos a hablar Tu palabra Espíritu Santo El papel principal Es el tuyo Ahora Unge mis labios Mente y corazón Para ministrar La palabra Que ha salido Del corazón De Dios Derriba Los muros De incredulidad Resucita Los sueños Que han muerto Levanta Los caídos Activa La fe Del que La ha perdido Obra Milagros Sanidades Restaura Vidas Salva Los perdidos Liberta Los que están Cautivos Por las trampas Del diablo Todo espíritu Del infierno Le damos La orden De retroceder En el nombre De Cristo Jesús En tu nombre Vamos a hablar Señor Manifiestate En esta hora Deuteronomio Capítulo 7 Verso 17 Dice la palabra Si dijeres En tu corazón Estas naciones Son mucho Más numerosas Que yo Como las Podré Terminar No tengas Temor De ellas Acuérdate Bien De lo que Hizo Jehová Tu Dios Con Faraón Y con Todo Egipto De las Grandes Pruebas Que vieron Tus ojos Y de las Señales Y milagros Y de la Mano Poderosa Y el brazo Extendido Con que Jehová Tu Dios Te sacó Así hará Jehová Tu Dios Con todos Los pueblos De cuya Presencia Tú Temieres También Enviará Jehová Tu Dios A Vispas Sobre Ellos Hasta Que Perezcan Los que Quedaren Y los que Se hubieran Escondido De delante De ti No Desmayes Delante De ellos Porque Jehová Tu Dios Está En medio De ti Dios Grande Y Temible Yo quiero Que tú le Digas Al que Está a tu Lado Acuérdate Bien De lo Que hizo Jehová Tu Dios Y Díselo Al otro Acuérdate Bien De lo Que hizo Jehová Tu Dios Ese Es Nuestro Tema Pueden Sentarse Soy de los Predicadores Que procura Explicar A quienes Le escuchan El mensaje De la Biblia De manera Clara Y coherente A veces Con el Sano Interés En que La gente Entienda De manera Racional El plan Y los Proyectos De Dios Para su Vida A veces En ese Afán Podemos Olvidar Aspectos De la Fe Que aun Cuando No son O no Parecen Muy Racionales Son Verdaderos Y al Final Son Determinantes Para que Dios Manifieste Su poder En la Vida Del Ser Humano Y hoy Quiero Hablarles De la Fe Y Básicamente Del Aspecto Que Tiene Que Ver Con La Importancia De la Historia De Fe De fe O El Peso Que Tiene Esa Historia De lo Que Dios Ha Hecho En lo Que Ha Pasado En Nuestras Vidas Para 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 Enfrentar Los Nuevos Desafíos Que Tenemos Por Delante Y Para Superar El Temor Y La Inseguridad Que Generan En Nosotros Nuevas Situaciones Que Tenemos Que Enfrentar En El Diario Vivir Es Mi Oración Que Tu Fe Hoy Sea Fortalecida Es Mi Oración Que El Espíritu Santo Active La Fe De Lo Que Está Desactivada Es Mi Oración Que En Esta Hora El Señor Te Levante Para Librar Las Batallas Que Tienes En Tu Familia Las Batallas Que Tienes En Tu Negocio En El Trabajo En El Empleo Que Tienes Esa Batalla Que Tienes En Tu Finanza Esa Batalla Que Tienes En Tu Matrimonio Esa Batalla Que Tienen Tus Relaciones Con Las Demás Personas Esas Batallas No Importa El Apellido Que Tengan Oro A Dios Para Que Tu Reciba La Impartición En El Nombre De Jesús En Esta Noche Y Te Levantes Con La Autoridad De Dios Te Lo Digo Con La Convicción De Que Así Como Dios Hizo En El Pasado Debes Sentir La Seguridad Que Hoy Hoy Today El Señor Lo Hará De Nuevo Aleluya Aleluya El Señor Lo Hará De Nuevo La Biblia Relata Muchos Momentos Históricos De Grandes Hombres Hombres De Dios Y De La Relación De Dios Con El Pueblo Judío Donde Como Si Fuera Un Prerequisito Dios Da Referencia De Si Mismo O Sus Instrumentos Los Enviados De Dios Hacen Memoria De Lo Que Dios Hizo Presentándolo Como Garantía De Lo Que Se Espera Que Dios Hará Y El Espíritu Santo Trató Conmigo En Ese Sentido Que Notorio Que Impresionante Es Ese Modelo De Funcionamiento Y Ese Modelo De Trato Que Dios Tiene Y Que Lo Encontramos En La Escritura Donde Una Y Otra Vez Dios Te Dice Y Dios Dice Y Dios Revela Y Marca La Pauta Diciéndole A La Gente Como Lo Hice Una Vez Así Lo Haré Otra Vez Como Lo Hice Con Fulano Lo Voy A Hacer Contigo No Le Está Diciendo Mira Que Quizás Que Tal Vez Que Posiblemente No Le Está Diciendo Eso Que Tú Sabes Que Yo Hice Afíncate Ahí Porque Sobre Esa Base Voy A Trabajar Y Tienes La Seguridad De Que Se Va A Repetir Con Mayor Gloria Quiero Ilustrarlo Haciendo Un Par De Referencias Bíblicas Y El Primer Caso Lo En Este Ver En Capítulo 7 De Deuteronomio Donde Dios Por Medio De Moisés Está Dando Instrucciones A Su Pueblo Sobre Su Establecimiento En La Tierra Prometida En El Nuevo Territorio Y Le Dice Le Primero Comienza Hablándole De La Importancia De La Obediencia Y Las Condiciones Que Garantizarán Su Respaldo Y Además Los Enemigos Que Tendrían Que Enfrentar Cuando Llegaran A Esa Tierra Y Dios Le Dice Ahora Bien Sepan Que No Deben Temer No Tengan Temor Van A Llegar Allá Y Se Van A Encontrar Con Muchos Enemigos Van A Llegar A Ese Lugar Y Van A Encontrar Gente Terrible Y Difícil Y Eso Puede Generar Temor En Ustedes Pero No Tengan Temor No Sientan Temor Se Lo Advierte Y Cuando Yo Meditaba En Esto Pensaba En Lo Difícil Que Es Decirle A Alguien Vas A Enfrentarte A Enemigos Vas A Enfrentarte A Enemigos Que Van A Amenazarte Pero No Temas Lo Ideal Humanamente Hablando Sería Mira Yo Voy A Resolver Ahí Hay Unos Enemigos Yo Lo Voy A Quitar Y Entonces Luego Tú Llega Sería Más Bonito Así Verdad Pero Dios No Lo Hace De Esa Manera Le Dice Al Pueblo Vayan A La Nueva Tierra Y Cuando Lleguen Allá Quiero Anunciarle Que Hay Unos Enemigos Pero No Tengan Miedo Hay Unos Enemigos Pero No Tengan Miedo Yo Voy A Estar Con Ustedes La Realidad Es Que Tendrían Que Enfrentar Enemigos Y La Recomendación Es Que Echen Fuera El Temor Recordando Y Aquí Viene El Punto Central Recordando Lo Que Él Había Hecho Con Ellos En El Pasado Verso 17 Del Capítulo 7 De 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 Dice Si Dijeres En Tu Corazón Estas Naciones Son Muchos Más Numerosas Que Yo Y Te Preguntaras Cómo La Podré Exterminar La Respuesta Es No Tengas Temor De Ella Acuérdate Bien De Lo Que Hizo Jehová Tu Dios Con Faraón Y Con Todo Egipto Acuérdate De Las Grandes Pruebas Que Vieron Tus Ojos Y Acuérdate De Las Señales Y Milagros Y De La Mano Poderosa Y El Brazo Extendido Con Que Jehová Tu Dios Te Sacó De Ahí Aleluya Oh Gloria a Dios Es Tremendo Dios Le Hace Referencia A La Memoria Le Hace Le Llaman La Atención Para Que Hagan Un Ejercicio De Lo Que Él Había Hecho Durante El Éxodo Lo Que Él Había Hecho En El Proceso De Liberación Lo Que Él Había Hecho Antes Con Ellos Ante Los Enemigos O Situaciones Imprevistas De La Vida En Términos Prácticos Dios Le Está Diciendo Tengan Presente La Historia De Su Fe Tengan Presente La Historia De Lo Que Yo He 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 Tengan Presente Las Victorias Del Pasado Hagan Memoria De Lo Que Yo Hice Con Ustedes Una Vez Y Sobre Eso Quiero Decirle Que Mi Brazo No Se Ha Cortado Aleluya Esa Esa Memoria Fresca De Lo Que Dios Hizo Debe Ser Lo Que Te Inspire Para Fortalecer Tu Fe Y Confiadamente Esperar Que Dios Lo Hará Otra Vez Yo No Se Si Yo Le Preguntara A Cada Uno De Ustedes Que Están En Este Auditorio Haz Memoria De Lo Que Dios Hizo Al Pasar Del Tiempo En Tu Relación Con Dios Si Tú Haces Memoria De Lo Que Dios Hasta Ahora Ha Hecho En Tu Vida No Te Llenaría Eso De Gozo No Despertaría Eso Tus Energías Espirituales No No Te Provocaría Decir Un Gloria a Dios O Un Aleluya Por Lo Que Ya Ya Tú Tienes Evidencia De Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Yo No sé Si Aquí Hay Alguien Que Puede decir Yo Tengo No Un Aleluya Yo Tengo Mucho Aleluya Aleluya Cuando Uno Hace Un Recuento A veces Uno Nada Más Se Limita A Los Últimos Meses O Al Último Año Pero Si Uno Es Honesto Si Uno Es Serio Y Consecuente Uno Puede Sentarse A Escribir Yo He Sido Yo He Sido Desafiado Por Esta Palabra Porque Tengo Que Sentarme Tengo Que Sentarme Y Ponerlo Con Tinta Indelebre Dejar Un Escrito Dejar Un Testimonio Que Pueda Ser Conocido Porque El Tiempo Tiene La Tendencia A Borrar Lo Que Ha Pasado El Tiempo Tiene La Tendencia De Echar En El Olvido Lo Que Ha Pasado Y Cuando Tu Olvidas Piensa Que No Existió Y Que No Ocurrió El Espíritu Santo Te Dice En Esta Hora Acuérdate De Lo Que Dios Ya Hizo Jehová Tu Dios Ya Hizo Acuérdate Y Para Que Te Tienes Que Acordar De Eso Para Que Sueltes El Temor Para Que Suelte El Desánimo Para Que Suelte Todo Eso Que Te Está Haciendo Daño Suéltalo Para Que Te Comience A Gozar Con La Gloria Que Viene Para Que Comience A Alabar Por Los Muros Que Van A Caer Para Que Llene Tu Boca De Alabanza Para Que Cambie El Entorno Para Que Cambie La Atmosfera Alrededor De Tu Vida Hay Gente En Esta Hora Que Dios Le Dice Cambie El Ambiente En Tu Casa Cambie El Ambiente En Tu Vida Llénate De La Palabra Aleluya Aleluya Oh Jesus Oh Jesus Acuérdate De Lo Que Dios Hizo Hay Un Registro Hay Hay Marca En Tu Corazón Hay Una Cicatriz Que Sanó Jehová Y Está Ahí Pero Es Para Que Te Recuerde Quien Fue Que La Cerró Quien Fue Que Te Suturó Quien Fue Que Te Tomó Herido Y Te Curó Oh Yo No Sé Si Aquí Hay Alguien Que Puede Decir Jehová Lo Hizo Aleluya Aleluya Con Mucha Frecuencia Encontramos En La Biblia Que Los Profetas Y Los Grandes Hombres De Dios Se Identificaban O Se Presentaban En Función De Los Hechos Conocidos De Dios En Y A Través De La Vida De Sus Grandes Personajes A La Hora De La Batalla Cuando Se Necesitaba Enfrentar El Problema Ellos Siempre Mencionaban Ellos Siempre Decían Y Parecía Como Que Era Un Requerimiento Quien Era El Dios Al Que Ellos Le Servían Porque Al Mencionar Su Nombre Todos Recordarían Lo Que Dios Había Hecho Y Quiero Citar Este Segundo Caso Que Está En El Primer Libro De Reyes Capítulo 18 Verso 36 Al 40 Es Un Caso Muy Conocido Encontramos Al Profeta Elías En El Monte Carmelo Enfrentado 850 Profetas Falsos 450 De Baal Y 400 De La Diosa Acera Profetas Falsos Patrocinados Por Jezabel La Reina De Israel Y Devota De Baal En Un Desafío Donde El Verdadero Dios Haría Descender Fuego Del Cielo Y A Partir De Eso El Pueblo Le Iba A Servir A Quien Hiciera Descender Fuego Del Cielo Dice La Biblia Que Los Profetas De Baal Y De Acera Pasaron Horas Clamando Y Nada Ocurrió Le Tocó El Turno Al Profeta Elías Y A Partir Del Verso 6 De Este Capítulo 18 Dice La Escritura Cuando Llegó La Hora De Ofrecerse El Holocausto Se Acercó El Profeta Verso 36 El Profeta Se Acercó Y Dijo Jehová Dios De Abraham Dios De Isaac Y De Israel Sea Hoy Manifiesto Que Tú Eres Dios En Israel Y Que Yo Soy Tu Siervo Y Que Por Mandato Tuyo He 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 I Yo No Se Si Usted Nota El Discurso Pero Dice Cuando Llegó La Hora Elías Dijo Jehová Dios De Abraham Jehová Dios De Isaac Jehová Dios De hace una presentación, apela a la historia de fe, apela a esos hechos y a esos personajes de la historia del pueblo judío a través de los cuales Dios había mostrado su poder y hace referencia de que el Dios al que él le está aclamando es ese Dios aleluya, si alguien había oído hablar de Abraham, si alguien conocía de Isaac, si alguien había tenido noticias de Jacob Elías está puntualizando ese Dios que obró en ellos es al que yo estoy clamando en este momento Aleluya, oh gloria a Dios y mire como dice el verso 37 Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Y dice el verso 38 Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios Aleluya, aleluya, aleluya Pero lo que quiero resaltar es como conecta Elías En un momento de crisis, en un momento de definición hermanos En un momento donde las cosas tenían que ser puestas claras En ese momento, en ese momento Elías apela a Jehová su Dios Pero refiere, le estoy clamando al Dios que hizo maravillas Con Abraham, con Isaac y con Jacob Esto me lleva a mí a hacer algunas aplicaciones que considero fundamentales Y es lo que el Espíritu Santo me ha demandado en esta oportunidad Para dejar en la mente y el corazón de ustedes Número uno, la memoria o la memoria de los seres humanos Tiene tendencia a olvidar con facilidad las cosas Y a mi juicio sobre todo cuando son bendiciones No hay cosa que se olvide más rápido que una bendición Yo no sé por qué pero es así Jesús presentó el caso de los 10 leprosos que citamos con mucha frecuencia ¿Qué tiempo le tomó olvidarse esos leprosos? Nueve de ellos, 10 fueron sanos Y a 9 se le olvidó darle la gracia al que lo sanó ¿Qué tiempo le tomó el tiempo de desplazamiento Entre la palabra dada y el lugar de verificación del milagro? De aquí al médico se le olvidó De aquí al médico se le olvidó Imagínense que el Señor lo sane y le dice Ve al médico a que confirmen el milagro Y usted sale para la clínica más cercana Y en el camino a usted se le olvida Donde fue que Dios obró Y la palabra que Dios le dio De aquí al próximo hospital O a la próxima clínica A usted se le olvida Dice la Biblia que 10 salieron Y 9 se les olvidó Solamente uno que no era judío Se recordó que Jesús había obrado un milagro en su vida Los seres humanos Tenemos la tendencia a olvidar con facilidad Las cosas sobre todo cuando son bendiciones de Dios Las personas tienen más presente otras cosas Que lo que Dios ha hecho en favor de ellos A la gente se le olvida fácil Cuando Dios lo bendijo materialmente Se le olvida fácil Cuando Dios le salvó su familia Se le olvida fácil Cuando Dios le dio un hijo Se le olvida fácil Cuando Dios lo sanó de una enfermedad terminal A la gente se le olvida fácil Y usted me dirá Pastor pero eso no puede ser Porque dice la neurociencia Que uno no olvida Las cosas que le generan emoción Es verdad La neurociencia dice eso Pero se aplica en todo menos En lo que tiene que ver con Lo que Dios ha hecho en la vida de la gente Eso es sorprendente pero es así Parece que no fijan las enzimas Que se disparan con la emoción No logran fijar fuertemente los pensamientos O los recuerdos de lo que Dios ha hecho En la vida de nosotros Porque tenemos esa tendencia Y la Biblia da testimonio de eso Las personas regularmente tienen más presente Tener en su memoria, en su corazón Las ofensas Tú lo ves así Pero él me hizo una hace 10 años Él me ofendió Cualquiera lo ve Pero me ofendió Y a mí no se me ha olvidado eso Los engaños A la gente no se olvida Que lo engañaron No a mí me engañaron ¿Y por qué tú no te conviertes? No, yo Yo iba a una iglesia Y apareció un hermano Me vendió Un motor Y tenía La máquina fundida Y entonces Yo no Yo digo Yo digo Mira eso Dice que la iglesia Y me salió el diablo Y por eso tú no vayas a la iglesia Yo no No, es que a mí me engañaron A mí me engañaron Y yo no vuelvo Otros dicen No, a mí me traicionaron Y usted ve que la gente Se pasa la vida Atada a un mal recuerdo De una experiencia desagradable Y no lo suelta El mensaje de Dios Para Israel Por medio de Moisés En Deuteronomio Capítulo 7 Es muy claro Y quiero que quede En la mente Y el corazón De todos los que me escuchan Acuérdate De lo que hizo tu Dios Acuérdate De lo que Jehová Dios Tu Dios Hizo contigo Acuérdate Cuando vengan Los ofrecimientos De Jezabel Cuando vengan Los ofrecimientos De la serpiente Cuando vengan Los ofrecimientos Del mundo impío Cuando vengan Los momentos De desánimo Cuando vengan Los momentos De tristeza Cuando vengan Los momentos De soledad Cuando vengan Los enemigos Y te rodeen Cuando las amenazas Estén sobre ti Acuérdate Acuérdate De lo que Jehová Tu Dios Hizo contigo En el pasado Aleluya Aleluya No necesitas Un clarividente Que te lea El futuro No necesitas Uno que lea Las cartas Que te diga Como te va A ir La gente Va a los A los magos A los clarividentes A los que leen La taza La baraja Yo no sé Por qué Que no leen Otra cosa Lean un libro Verdad Pero Leen taza Leen baraja Leen cartas Leen todas Esas cosas Para decirte La suerte Yo creo Yo creo que Leen un vaso También Y cosas De esas Verdad Usted ve que Tienen todo Para leer Y la gente Va a eso Porque la gente Quiere saber Que va a pasar Y hay cristianos Que se desesperan Hay gente Que dice Que le sirve A Dios Y se atreve A ir A cosas Como esas Y por qué Tú vas A eso Es que yo Quiero tener Seguridad De cómo Me va a ir Yo quiero Tener garantías De cómo Va a ir La cosa En mi vida Porque pastor Yo no sé Nada Yo no Yo me siento En un estado De inseguridad Hay palabra De parte de Dios Para ti En esta hora Acuérdate De lo que Jehová Tu Dios Hizo contigo En el pasado Y para qué Pastor Para que llenes Tu boca De un canto De victoria Para que llene Tu boca De un canto De esperanza Para que llene Tu boca Con la seguridad De lo que viene Para tu vida Acuérdate De lo que Jehová Tu Dios Hizo No necesitas Ayuda No necesitas Trampas No necesitas Tecnología Para controlar Los factores De riesgo Solo tienes Que hacer Memoria Y sustentado En esa memoria Tu fe Se va a activar Para llevarte A la próxima Victoria Yo estoy En el nombre Del Señor Para aquí Darte la palabra Que despierte Tu fe Que active Tu fe Acuérdate De lo que Dios Ya hizo Contigo Para que Te prepares Para la siguiente Victoria Saque ese Discurso Del enemigo Saque ese Pensamiento Negativo Saca 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 Todo lo que No honre A Dios Sácalo Ahora en el Nombre De Jesús Hermano Yo quiero Decirte Algo Dios No tiene Que probarte Nada Nuevo Señor Yo quiero Que si Tú Existe Tú Haga Tal Dios No tiene Que probarte Nada Y dile Al diablo En el Nombre De Jesús Con la Autoridad De Dios El Señor No tiene Que probarme Nada Nuevo Yo sé Que Él Me ama Yo sé Que Él Tiene Poder Yo sé Que Él Va a obrar En mi Vida Yo tengo Seguridad De que Algo Va a Pasar Aquí Aleluya No porque Si Dios Te amara Mentira Del diablo Si Dios Te quisiera Esto no Pasara Si Dios Quisiera Hacer algo Contigo Ya hubieran Llegado Los ángeles Mentira Satanás Mentira Lo que Ya Él Ha hecho Es evidencia Suficiente Para yo Estar seguro De lo que Va a seguir Haciendo Yo no Necesito Más Pruebas Yo no Necesito Más Nada Yo lo Único Que tengo Que hacer Recuento De lo Que ya De lo Que ya He visto En mi Vida Aleluya La Palabras De Jehová Josué Siempre Vienen A mi Memoria Cuando Trato Temas Como Esto Porque Allá En Josué Capítulo 1 Verso 12 En Adelante Hasta El 5 Son Unas Palabras Que Que Cada Vez Que Yo Las Memorizo O Las Recuerdo Mi Fe Se Levanta Mi Siervo Moisés Ha Muerto Ahora Pues Levántate Y Pasa Este Jordán Tú Y Todo Este Pueblo A la Tierra Que Yo Les Doy A los Hijos De Israel Yo Os He Entregado Como Lo Había Dicho A Moisés Todo Lugar Que Pisare La Planta De Vuestro Pie Desde El Desierto Y El Líbano Hasta El Gran Río Éufrate Toda La Tierra De Los Eteos Hasta El Gran Mar Donde Se Pon El Sol Será Vuestro Territorio Nadie Te Podrá Hacer Frente En Todos Los Días De Tu Vida Y Aquí Viene Lo Que Para Mi Le Pone La Tapa Al Pomo Como Estuve Con Moisés Aleluya Y Que Tuviste Con Moisés Con Moisés La Roca Brotó Agua Agua Potable Para Tomar Que Tuviste Con Moisés La Nube De Día Y El Fuego De Noche Como Estuve Con Moisés Y Que Tuviste Con Moisés Aleluya Maná Llovía Cada Día Del Cielo Para Alimentar Al Pueblo Y Que Tuviste Con Moisés Aleluya Oh Que Los Egipcios Se Ahogaron Que El Mar Se Abrió En Dos Aleluya Que Tuviste Con Moisés Como Estuve Con Él Como Estuve Ahí Así Estaré Contigo Nadie Te Podrá Hacer Frente Nadie Te Podrá Hacer Frente Como Estuve Con Moisés Acuérdate De Lo Que Jehová Tu Dios Hizo Estaré Contigo No Te Dejaré Ni Te Desampararé El Señor Te Está Diciendo A Ti En Esta Hora Esa Palabra No Te Suelto Puedes Soplar El Viento Fuerte Puede La tormenta Sacudirte No Te Suelto No Te Dejo Aquí Hay Gente Que Necesitaba Escuchar Esto No Te Suelto Dice El Señor El Día Que Te Agarré No Fue Para Dejarte El Día Que Te Salvé No Fue Para Dejar El Plan A Media No Te Suelto Tengo Evidencias De Lo Que Sé Hacer Con La Gente Si Hay Alguien Que Sabe Manifestar Su Poder En Beneficio De Su Pueblo Es El Señor Al Que Nosotros Le Servimos Si Hay Alguien Que Sabe Mover Cielo Y Tierra Para Cambiar Una Situación Es El Dios Al Que Tú Le Sirve Yo No Sé Si Aquí Hay Alguien Que Puede Entender Eso Si Hay Alguien Que Puede Cambiar Diagnóstico Panorama Situaciones Familia Problemas Si hay Alguien Ese Es Jehová Oh Oh Gloria a Dios El Primer Ministro De Israel Benjamín Netanyahu El Pasado Mes De Diciembre De Un Discurso Que Me Sirvió De Inspiración Para Esta Reflexión Y Desde El Momento Que Lo Escuché Que Lo Conocí No Se Borró De Mi Mente Esta Palabra Y Leo Algunas Líneas De Ese Discurso Cuando Él hace Referencia A la Amenaza Terrorista Del Grupo Jamás Que Vive Al Lado De Ellos Quien Como Otros Grupos Y Ocasiones Los Amenazaron Con Destruirlo Leo 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 Palabras Del Primer Ministro De Israel Benjamín Netanyahu Quien Es Jamás Para Querer Asustarme Para Amedrentarme Ustedes Me Hacen Reír La Pascua Se Celebró No Olvidemos De Que Se Trata Hemos Sobrevivido Al Faraón Sobrevivimos A los Griegos Hemos Sobrevivido A los Romanos Hemos Sobrevivido A la Inquisición De España Hemos Sobrevivido A Hitler Hemos Sobrevivido A los Alemanes Hemos Sobrevivido Al Holocausto Hemos Sobrevivido A los Ejércitos De Siete Países Árabes Al Mismo Tiempo Hemos Sobrevivido A Sadán Seguiremos Sobreviviendo También A los Enemigos Presentes Hoy Piensen En cualquier Otro Momento De La Historia Humana Pensar En ellos Para Nosotros El Pueblo Judío La Situación Nunca Ha Sido Mejor Que Ahora A Continuación Vamos A Afrontar El Mundo Recordemos Todas Las Naciones O Culturas Que Alguna Vez Trataron De Destruirnos Hoy Ya No Existen Aunque Todavía Vivimos ¿Dónde Está Egipto? ¿Dónde Están Los Griegos? Alejandro De Macedonia Los Romanos ¿Alguien Habla Latín En estos Días? Y El Tercer Reich Y Mírenos La Nación De La Biblia Los Esclavos De Egipto Todavía Estamos Aquí Y Hablamos El Mismo Idioma Antes Antes Y Ahora Los Árabes No Saben Todavía Pero Aprenderán Que Hay Un Dios Mientras Mantengamos Nuestra Identidad Estaremos Por Siempre Bien Así Que Le Pedimos Perdón Por No Preocuparnos Por No Llorar Por No Tener Miedo Las Cosas Están Bien Aquí Podrían Ser Ciertamente Mejor Sin Embargo No Crean En Los Medios De Comunicación Ya Que No Te Dicen Lo Que Está Pasando La Gente Sigue Viviendo Sigue Saliendo Sale A Ver A Sus Amigos Si Nuestra Moral Es Baja Entonces Que Será De Nosotros Solo Porque Lloramos A Nuestros Muertos Mientras Que Otros Se Regocijan En La Sangre Derramada Es Por Eso Por Lo Que Vamos A Ganar El Final El Nunca Duerme O Nunca Dormirá El Guardián De Israel Hashem Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Aleluya Tremendo Tremendo Eso fue en diciembre pasado Pero aquí se confirma Él está diciendo a sus enemigos Hashem El que lo hizo Una vez Hoy 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 lo hará Yo no sé si aquí hay gente Yo no sé si aquí hay gente De fe Dile a Satanás El que lo hizo Otra vez lo va a hacer El que me sanó Otra vez me va a sanar Otra vez me va a sanar La fuente La fuente para suplirme El que le sirve a Dios No está perdido El que le sirve a Dios Está en victoria Todo el tiempo Está en victoria Eso no es muletilla Eso es fe Eso no es Eso es convicción Eso no es Una frase Que se repite Eso es seguridad He visto A Dios Manifestarse En mi vida Por lo tanto No tengo razón Para dudar De que como Él lo hizo Una vez Aleluya El diablo No quiere escuchar eso Satanás quiere Que tú empieces Desesperado Ay Señor Me muero Ay mi vida Ay Señor Dile al diablo No te preocupes Papito El que lo hizo Está aquí conmigo Yo sé que hay gente En una clínica ahora Yo sé que hay gente En un hospital En esta hora Hay gente Postrado en su casa En esta hora Levántate en el nombre De Jesús Y dile a tu enfermedad El que me hizo El que me trajo Hasta aquí El que me dio fuerza Para este momento Él 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 Lo puede hacer otra vez Él tiene el poder Y yo le creo Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Tengo que terminar Quiero decirle a los amigos Y las amigas Que nos escuchan Si todavía tú no eres de Dios Y no estás comprometido Con Dios Quizá no tienes mucho Que decir Ahora bien El referente De fe Puede ser Por lo que Dios Hizo en la vida De otros Que tú conoces Hay un testimonio Que tú conoces O simplemente La misericordia Que Dios ha mostrado Librándote De las garras Del diablo Aún tú siendo Un pecador Ya te dan razones Para creerle Al Señor Le digo a todos Los amigos En el nombre De Cristo Jesús Esa historia De fe Esos hechos Innegables De que Dios Ha estado contigo Que ha estado En la vida De otros Que ha obrado Milagros En otros Que tú conoces Que tú sabes Que es verdad Esos hechos De fe Esa historia De fe De testimonio De lo que Dios Ha hecho Debe servir Como razón Para que tú Te conviertas A Cristo Olvídate De esa vida De pecado Conviértete A Cristo Y comienza A vivir Para Dios Es lo mejor Que te puede pasar Entrégale tu vida Al Señor No hay nada Mejor que servirle A Hashem Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Acuérdate De Jehová Tu Dios Acuérdate Bien De lo que hizo En tu vida Que no se te olvide Que Dios te bendiga Gracias Señor Por tu palabra Hemos entregado Lo que pusiste En nuestro corazón Séllala En el corazón De cada oyente Dentro y fuera De la República Dominicana Dentro y fuera De este auditorio Confírmala Espíritu Santo Convence De pecado De justicia Y de juicio Rompe las cadenas En tu nombre Vamos a lanzar La red Trae a aquellos Que han de ser salvos Señor Señor que nadie Que nos ha escuchado Ninguna persona Que ha escuchado Esta palabra Olvide Esa historia De fe Que se escribió En o alrededor De su vida Porque si Dios Lo hizo En el pasado Lo hará Otra vez Satanás Sabe Que Dios Es real Y es poderoso Y apuesta A nuestro olvido O apuesta A nuestra Mala memoria Oh Yo quiero decirte Tú que estás Enfermo Si Dios Te sanó Una vez Te vuelve A sanar No lo dudes Tú que tienes Un problema En tu casa En tu familia Si Dios Hasta aquí Te ha traído Confía Que Dios Lo hará De nuevo Confía Confía Despierta Tu fe Espíritu Santo Despierta La fe En aquellos Que se ha dormido Despierta La fe En aquellos Que se han Distraído Despierta La fe En aquellos Que se han Dejado Seducir O fascinar Por la voz De la serpiente Acuérdate Acuérdate De lo que Jehová Tu Dios Hizo Por ti Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Señor Despierta La fe De los Que piensan Que van A morir De esa Enfermedad Hay gente Que me Está Escuchando Que Ha recibido Diagnóstico De muerte El Señor Te dice Despierta La fe Que yo Soy el Dios Que levantó A Lázaro Después de Cuatro días De fallecido Yo Soy Jehová Despierta Tu fe Tú Tú que Estás Sufriendo De cáncer Despierta Tu fe Ahora Despierta En el Nombre De Jesús Despierta Despierta Oh Las piedras Serán Derribadas Los muros Serán Quitados Él Deshace La obra Del enemigo Prepárate Para Recibir Victoria Aleluya Llena Tu boca Del himno O el canto De victoria Llena Tu boca Aleluya Y dile Al enemigo Jehová Está Conmigo El que Abrió El mar Rojo El que Guió El pueblo Por el Desierto El que Hizo Llover Maná Del cielo Oh El que Sacó Agua De la Piedra Arrabasura Cándara Babasura Erri Andala Calla Basso Arrandala Babasir Iki Andara Babasso Hay Andara Hacen Yabasura El que Abrió La matriz De Sara Yabasura Andala Calla Hacen Yo siento La presencia De Dios Aquí El Lindo De Victoria Arranala Que Ahora Vamos Andar Cuando Estés Frente Al Mar Y No Tengas Que Atras Hacen Dios De Abren Dios De Isad Dios De Jaco Está Contigo Ay Santos Oh, yo no sé con qué carga llegaste Yo no sé cómo llegaste Pero comienza a danzar Comienza a cantar victoria Comienza a declarar palabra de fe Sobre tu vida Ay, 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 ay Llena tu boca de un canto de victoria Llena tu boca Oh, si estás enfermo, di, soy sano Recibo la sanidad Recibo la sanidad Recibo Vamos, vamos, vamos Acuérdate Acuérdate El faraón Al otro lado Tú pasarás Y allí Tú vas a entornar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo Tú tengas que pasar Llama Puedes pasar por el fuego Puedes pasar por el fuego Puedes pasar por las aguas Cruza tu Mar Rojo Cruza 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 Yo no sé Yo no sé quién va a cruzar Yo no sé cuánto van a cruzar Vamos, vamos Dile para el otro lado que voy Viví mucho tiempo en la derrota Viví mucho tiempo en la En la vergüenza Viví mucho tiempo aquí Ya 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 Aleluya 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 Es para el otro lado que voy Voy a correr Voy a cruzar Ay, ay, ay Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Al otro lado Es para el otro lado Es para el otro lado Es para el otro lado El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar Es la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene el poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Que el mar atravesó ¡Ay, santo! El himno de victoria Del otro lado Levanta tu mano Y canta el himno de victoria Levanta tu mano Y declara la victoria Levanta tu mano Y llena tu boca de alabanza Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Yo quiero escucharte Yo quiero escucharte Hay cosas que van a pasar ahora Tú que estás aquí en el templo Tú que estás allá En la distancia En República Dominicana En la Florida Levanta tu mano Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Hermano no tengas Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entornar El himno de tu victoria Levanta tu mano y comienza a darle gracias a Dios por tu victoria Hashem Dios de Isaac, Dios de Abraham Dios de Jacob Dile a ese demonio, dile a ese pichón de demonio que te quiere quitar la paz Tú sabes quién es mi Dios Oh llénate de la unción de David David cuando llegó Y vio el ejército de Israel atemorizado Dijo pero no puede ser Es que ellos no saben Ellos no saben a quién A quién este pueblo le sirve Acuérdate de lo que Dios hizo Acuérdate Acuérdate de lo que Jehová tu Dios hizo con faraón y todo Egipto Acuérdate de las pruebas que vieron tus ojos Acuérdate de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó Y por qué me debo acordar Porque así Jehová tu Dios hará con todos los pueblos Que tú le temes No te metas con el pueblo de Dios No te metas con el pueblo de Dios Diablo no te metas con el pueblo de Dios No te metas con el pueblo de Dios Vive Jehová y vive mi alma Que Dios te enmudecerá No terminará este año Sin que se cumpla lo que acabo de declarar No terminará Acuérdate Acuérdate De lo que Jehová ha hecho Aunque tú estés Frente al mar Hermano Si detrás ¿Quién es faraón? ¿Quién es Egipto? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están? Hay que ser muy inteligente Para comprobar lo que estamos diciendo ¿Dónde están? ¿Quién habla latín hoy? Hay que ser muy bruto O muy necio Para no entender Yo creo que no hay gente tan bruta Que no puede entender Yo creo que lo que hay Es muchos necios Que a pesar de lo que está Frente a sus ojos No lo quieren entender Hermano Dale gracias al Señor Por tu victoria Si llegaste enfermo Pon la mano sobre la enfermedad Y di gracias Señor Yo creo Como lo hiciste una vez Yo lo creo Que tú lo haces ahora Dile Señor Yo voy a testificar De esto Yo voy a contar De tu grandeza Y de tu poder Yo voy a decir La verdad De quien tú eres Oh yo siento La presencia del Señor Aquí Yo siento Una corriente fuerte Muy fuerte Que no puedo Casi pararme Hay gente quebrantada Hay procesos de sanidad Y de liberación espiritual En esta hora Aquí Y a la distancia Dios expande Nuestro territorio Para que Mostremos Un poquito De su gloria Todavía vive Todavía sana Todavía salva Todavía liberta Todavía Él obra milagros Yo quiero Que te sientes Un momento Aleluya Necesito Toda la iglesia Orando En el espíritu Porque hay cosas Que están pasando Todavía Oh Jesus De repente Puede saltar Alguien Por los aires De repente De repente Por esa puerta Puede llegar Uno que estaba Siendo atormentado Por el diablo Y llegar a convertirse Siga intercediendo Que el poder de Dios Está fluyendo Todavía Oh Jesus El himno De victoria Oh no tenga Temor Al otro lado Llegará Clama Clama Al Señor Aleluya Oh Jesus Oh Jesus Yo sé Que mi Cristo Vive Oh yo sé Que mi Cristo Vive Toda su creación Declara Y mi alma Clama Yo sé Que mi Cristo Vive Vamos Yo sé Que mi Cristo Vive Todo aquel Todo aquel Que quiera Convertirse a Cristo En esta hora Yo lo invito Para que se ponga De pie Y venga aquí Al altar Para que oremos Por usted Todo amigo Que esté aquí En medio nuestro Venga que vamos A orar Dios bendiga A un joven Que se pone de pie Quien más se pone De pie Y viene aquí Delante Para que oremos Por él O por ella Dios te trajo Aquí con plan De salvarte Dios te trajo Aquí con plan De restaurar Tu vida De acercarte A él De cambiar El rumbo De tu existencia Y darte Una nueva vida Por eso Estás aquí El Dios De Israel El Dios De Abraham El Dios De Isaac El que desde El principio De la creación Está obrando Está aquí Llamándote Levántate De tu asiento Y ven Al altar Hacer un compromiso Con Dios Deja de buscar Excusas Deja de decir Que no puedes Deja de decir Lo voy a hacer Más tarde Deja Deja esas Escusas Y da el paso De fe hoy Dí en nombre De Jesús Yo voy a comenzar Que van a decir Que yo Me voy a apartar Mentira del diablo Si Dios Lo hizo Con otro Lo puede hacer Contigo Quien más Se levanta Para recibir A Jesús Quien más Se mueve De donde esté Del asiento Donde esté Para recibir A Cristo Para dar El paso De fe Haciendo El compromiso Con Dios El Señor Va a perdonar Todos tus pecados El Señor Va a quitar Toda la carga Negativa Que espiritualmente El diablo Ha puesto Sobre tus hombros El Señor Te va a dar Una segunda Oportunidad Dios bendiga Otra persona Que pasa Un joven Quien más Se levanta Levántate Tu que estás A la distancia Quiero que me llames Los hermanos Interceden Por favor Necesito ver Los hermanos Con sus ojos Cerrados Intercediendo Ustedes no tienen Que ver A los que pasen Ustedes tienen Que interceder Para que las cadenas Sean rotas Todo el que está A la distancia Llámeme Al 1-809-813-4066 1-809-813-4066 Queremos orar Por ti también Tenemos gente Ahí lista Para orar Por ti Si quieres Entrar Al chat A la página De la iglesia www.iglesiamahanaimrd.com Iglesia Mahanaim M-A-H-A-N-A-I-M Vamos a orar Por ti Quien más Se levanta En fe Para recibir A Cristo Como su Señor Y su Salvador Muévase De su asiento Para que oremos Por usted Voy a cantar Un cántico De llamado Y usted va a pasar Si trajiste Una visita Dile Podemos pasar Ahora Voy a terminar Ya En un par De minutos Termino Porque La salvación Es gratis Pero es lo más Valioso Que se puede Regalar En este mundo Y ese regalo Viene de parte De Dios Para ti Aprovechalo Antes que sea Tarde Dios bendiga Otra vida Que se pone De pie Si estás En este lugar Y no eres De Dios Y sientes Tristeza Dios bendiga Otro joven De ser De cañador Es este tu día De tener A Dios Y cambiar Y cambiar Tu vida Recibe Recibe León Oye bien No creas No creas que Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo Hasta aquí Si estás En este lugar Y no eres De Dios Dios bendiga Otra vida Que pasa Aplauda Iglesia De ser Pecador Hoy Es tu día De tener A Dios Y cambiar Y cambiar Tu vida Recibe León ¿Por qué? No creas Que Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Fue el mismo Dios Que te trajo Hasta aquí Que te trajo Hasta aquí Amigo Amigo Amiga Que estás Aquí Amigo Amiga Que me Sintonizas No es Coincidencia Fue el mismo Dios Que te trajo Hasta aquí Otra vez No creas Que No creas Que Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo Que te trajo Hasta aquí Hoy No creas Que Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo Hasta aquí Óyeme Óyeme bien Ya voy a terminar Pero siento En mi espíritu Que hay más Vidas Tocadas Acá Y otras Tantas A la distancia Yo quiero Que tú aproveches El llamado De Dios Para ti Esto tiene Que ser Voluntario Yo te puedo Ofrecer Villas Y castillas Pero así No se vale Dios No quiere Que nadie Venga Por sus Beneficios Hay muchos Beneficios Sirviéndole al Señor Pero Dios No quiere Que tú Vengas Por los Beneficios Y quiere Que vengas Por convicción Por convencimiento De que Dios Te está Llamando Y que es lo Que te conviene Y que tú Voluntariamente Diga Si Yo quiero Servirle al Señor Muchos Pensamientos Vendrán a tu mente A todos Nos pasa Muchas Ideas De que tú No puedes Vendrán a tu mente Eso es natural Pero la fe Es creer A pesar De eso Y dice La palabra Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque es Necesario Que el que Se acerca A Dios Crea Que Él Existe Y que Él es Galardonador De los que Le buscan Cuento Tres Y termino El llamado Si faltas Por pasar Muévete Siento Una Demanda De amor Por mucha Más de una Persona Que todavía Lo han pasado Y el Espíritu Santo Lo pone En mi corazón Y mi consejo Que te muevas Rápido Antes que Sea tarde Satanás No se vence Con técnicas Mentales Ni consejitos En papelito De regalo Satanás Se vence Con poder De Dios La obra Del enemigo Se detiene Con el poder De Dios Obrando en ti Y para eso Tú tienes Que invitar A Jesús A ser El Señor Y salvador De tu vida Cuento Tres Y termino Uno ¿Quién más Pasa? ¿Quién más? Me llama Al 1-809-813-4066 ¿Quién más? Entra a la página De internet www.iglesia-majanaimrd.com Dos ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos instalando Unos teléfonos Para todas las provincias Donde tenemos Repetidores Y estamos instalando Un teléfono Para los Estados Unidos Para que nos llamen Sin cargo Aquí Porque Dios Ensancha Nuestro territorio Y tenemos Que darle cabida A todo lo que Dios Está haciendo Voy a terminar ¿Quién más? Tres ¿Quién más se levanta? Siento que todavía No estoy completo Aquí Que aquí me falta Gente Que está En el templo La iglesia intercede Voy a dar un minuto Más Antes de orar Hay alguien más Todavía hay gente Aquí Desesperado Por Dios Y está Quebrantado Aquí hay gente Que está Quebrantada Por el poder De Dios Obrando en su vida Y le ha faltado Valor Para pasar Yo te Animo Levántate En el nombre De Jesús No te hagas Esperar Puede ser Demasiado Tarde Convertirte A Cristo Debe hacerlo Antes Que te mueras O antes Que Cristo Levante A su pueblo Y cualquiera De esas dos cosas Pueden ocurrir En el momento Menos esperado Finalmente Con dolor Finalmente Quien más Quien no ha pasado Y está en el En el auditorio Quien más Dios te ve El Espíritu Santo Sabe Que estás aquí Yo estoy luchando Por tu vida Porque yo pude Porque yo pude Terminar Hace rato Pero estoy luchando Por tu salvación Yo Seguiré siendo El mismo Con tu decisión O con tu rechazo La diferencia Será tuya Me falta Por lo menos Una vida más Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero irme Sin ti Esta noche Yo no sé Si es que El diablo Te tiene amenazado Yo no sé Si es que Satanás Te va a meter En una trampa Aleluya Gloria a Dios Aleluya Ayúdala Por favor Ayúdala Dale apoyo Dale apoyo Gloria a Dios ¿Quién más? Ustedes El que no lo está viviendo No lo entiende Yo estoy en este altar Y el Espíritu de Dios Me dice Batalla por ellos Por favor Batalla Que yo lo traje Porque tengo planes Para su vida Yo lo traje Para salvarlo Yo lo traje Para quitárselo Al diablo De las manos Yo lo traje Para detener La muerte Sobre su vida No creas Que Has venido Fue el mismo Dios No creas Que Fue el mismo Dios Que te trajo Yo voy a orar Por esta gente Que está aquí Pero todavía El Espíritu Santo Me dice Que hay más Mientras yo oro Si quieres pasar Puedes pasar Vamos a orar Por lo que han pasado Y tú que estás allá Cierra tus ojos Para que oremos por ti Iglesia Vamos a orar En comunión Cierren sus ojos Y repitan conmigo Esta oración de fe Digan conmigo Señor Jesucristo Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Por vivir una vida Sin tomarte en cuenta Señor Jesús Acepto mi responsabilidad Y humildemente Te pido que me recibas Como uno de tus hijos Yo te prometo Obediencia Vivir para ti Organizar mi vida Para que sea un testimonio De tu gracia Y de tu misericordia Recíbeme Señor Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y yo declaro por fe Que mi destino Es el cielo Amén Gloria a Dios Iglesia ayúdame a orar Por ellos Los consejeros ponen la mano Sobre sus hombros Y nos unimos En una intercesión Padre Clamamos por estas vidas Que están en el altar Clamamos por las vidas Que están por La radio La televisión Y el internet Cámbialos Transformalos Restáuralos Libértalo De sus cadenas Espirituales Declaramos Tiempo nuevo Para ellos Tiempo de libertad En el nombre De Jesús Se cancela La maldición Del pecado Y se establece El nuevo orden De Dios En la vida De ellos Declaramos Restauración Para su familia Para su vida Para todo lo que hay Alrededor de ellos En el nombre De Jesús Hecho está Para la gloria De Dios Amén Vayan con los consejeros Ellos van a orar Por ustedes Le van a dar Información Y van a tomar Su teléfono Le van a entregar Un material Se convierte Por los medios Frank Félix Carmel Y Eugenio Kelly También No dice En que lugar Pero damos gloria A Dios Por eso Ponte de pie Iglesia Gracias 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 Muchas gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Oh muchas gracias Gracias mi Señor Jesús Oh gracias Voy a terminar Pero el Espíritu de Dios Me mueve A llamar gente Que ha sido Que ha caído En reincidencia En algo Que a Dios No le agrada Gente Que ha Caído Bajo temor Otra vez Después de Dios Haber hecho Milagros En ellos Gente Que ha sentido En estos días Que no va a poder Resistir La presión Que tienen Sobre su vida Yo necesito Orar por ustedes Si ese Si ese es tu caso Ven al altar Hoy El Señor Sellará Esa victoria En tu vida Es simplemente Un acto De fe Voy a hacer Una oración Breve Si la amenaza Del enemigo Ha venido Sobre ti Otra vez Y te dice Tú no vas A poder Tú vas a Declarar Lo que ha sido El tema Del mensaje Acuérdate De lo que Jehová Hizo En mi vida La gente De altar Por favor Organizando Las personas Las mujeres Organizando Por favor Vamos a orar Aleluya Aleluya Acuérdate De lo que Jehová Tu Dios Hizo Acuérdate 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 Lo hará Otra vez Lo hará Otra vez Dice el Señor Lo haré Otra vez Porque te atormentas Lo haré Otra vez Dile al enemigo Que yo Soy Hashem Tú no le sirve A un Dios De madera Ese es mi nombre Como estuve Con Moisés No te dejaré Acuérdate 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 El Dios De Abraham El Dios De Isaac De Jacob Ese es mi nombre Ese es mi nombre Ese es mi nombre Dile a la serpiente Que me conoce Dile que me conoce Dile que me conoce Hashem 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 Es mi nombre Como estuve con Moisés Estaré contigo Estaré contigo Dile a la serpiente Que como la destruí No se volverá No se volverá No se volverá A parar Seguir arrastrándose Seguir arrastrándose Ese es mi nombre Ese es mi nombre Dile a Goliat ¿Quién es tu Dios? Él sabe Quién soy yo No te dejaré No te soltaré Con mi brazo fuerte Tus ojos han visto Lo que yo he hecho Ese es mi nombre Ese es mi nombre Dile que ese es mi nombre Dile que no se meta contigo Tú tienes padre Y te defiende Dile no te metas conmigo Hashem Dios de Ibarra De Isaac Y de Jacob Ese es tu Dios Como lo hice una vez Lo volveré a hacer Que no tenga duda Que no tenga duda Lo voy a volver a hacer Hashem Ese es mi nombre Aleluya Ese es mi nombre Dile que no te recuerde tu pasado Dile Que Cristo murió por ti Dile que tienes dueño Que tienes un padre Y un hermano mayor Díselo Recuérdale De donde yo te saque Y no fue por accidente En nombre de Jesús Damos la palabra de fe Sobre todos los que están aquí Sobre todos los que están aquí En este altar Dile a Zambalá Dile a la monita Dile a Gesenerala Dile a todos los nombres del enemigo Díselo Díselo Yo me acuerdo Lo que Jehová Hizo Y como lo hizo una vez Yo sé que lo hará otra vez En el nombre de Jesús Declaramos la palabra de fe Sobre estas vidas Hachín Ese es mi nombre Hachín Iglesia Iglesia extiende tu mano al altar Ese es mi nombre Ese es mi nombre Dile que yo soy el Dios de Abraena Dile que yo soy el Dios de Isaada Dile que yo soy el Dios de Jacob Ese es mi nombre Dile que yo soy el Dios de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Aquí está cayendo algo fuerte Ese es mi nombre Aleluya Aleluya Dile al enemigo Que lo voy a derrotar otra vez Díselo Dile que lo vas a avergonzar Dile, dile que hay otra derrota Yo no sé si aquí hay gente que profetiza Yo no sé si aquí hay gente Que profetiza sobre su vida Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ese es tu Dios Eres alfa y omega Principio y fin A ti te damos gloria y honor en esta noche Terminamos esta reunión dándote gracias Celebrando tu victoria Oh, el que está por radio no entiende lo que aquí está pasando Y el que está por televisión solamente puede ver un poquito Gracias Señor Gracias por este culto Gracias por cada vida salvada Gracias por cada vida tocada Gracias Gracias A ti atribuimos la gloria en esta noche Nos vamos de este recinto Pero no de tu presencia Dile a San Balá Hashén El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ese es mi nombre Dios te bendiga Iglesia Tú eres